bien amigos pues aquí estamos conoce paisa conoce amigo son los terrenos de la siembra allá andan a la izquierda muchísimos pero muchísimos paisanos trabajando la verdad que el paisa es el mejor en la siembra es el que aguanta como el todoterreno como el 4x4 en un 2x3 lo de reñengan aquí el 4x4 aquí aunque el paisa venga a trabajar bien duro que venga y le aplique la 4x4 en un 2x3 lo de reñengan aquí le echan mucha carga y ya acabó el 4x4 pero bueno eso es bueno amigos disfrutación de la vidation porque vida no más hay una y cuando se acaba se acaba y ya no hay retornación ya no hay para atrás bien pues aquí vamos para que conozcas paisa conoce paisa aunque sea en vídeo a lo que a lo que se viene uno a trabajar para aquellos que no conocen para esos para los que no conocen para los que han andado allá en new york las vegas y todos bueno pues ese es otro canal pero este es para que conozcas paisa para que conozcas conoce american city paisa hay trabajo hay trabajo mucho trabajo mucho trabajo aquí lo bueno es que el paisita se puede agachar se puede estar agachando parando agachando parando agachando parando una rola pero si no puedes estarte agachando paisa no vengas a la agricultura porque pues va a costarte algo de tiempo así va a costarte algo de tiempo para que entres y para que te boten te botan luego luego te dicen a usted luego le hablamos mañana no se venga y pues ya con eso ya te botaron ese es puro celery ese que está aquí a la derecha es puro celery vean como ya levantaron aquí a la izquierda la lechuga vamos ahí vamos paisas ahí vamos mira el bicicletista que ahí va con su báisico ahí va el otro mucho cuidado mucho cuidado porque muy peligroso esa es la lonchera paisas esta que está aquí se quedándose la vuelta esa es la lonchera ahí lleva los lunches esas son loncheras para cuando no traes tu lonche ahí usted vende si porque no es gratis también te lo vende esta es la lonchera no es gratis bueno está bueno pues miren como está el camino todo para la siembra todo esto es para que le echemos ganas a la siembra paisas gurú guarki 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 la siembra la cosechi vean allá como se mueven las banderitas esas que le ponen acá todo está también es como para ver el aire yo pienso que el lado está no sé por qué lo pongan pero le ponen esos lacitos pero repito desconozco no sé para que le pongan los lacitos o a lo mejor es para que el helicóptero también vea porque a veces anda fumigando que vea que hay alambrado por supuesto que ya está el alambrado así que vea porque si no ve el alambrado fruca se lleva ahí todo un morolocho y acá vean todo todo este camino pura siembra pura siembra pura siembra bien ahí vamos amigos ahí vamos en la cosecha checa tu foto creo que ahora empieza a las doce y media por favor estamos en el dos vean pero con tipo no dice no vete uno más arriba al mismo día pero arriba tienes que irte no 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 tienes que irte al calendario al de junio por eso estoy en la foto por eso estoy en la foto ahi vete todo lo que diga el día de hoy vete para arriba o para arriba lo que diga uno con eso el mismo día tuesday como se llama hoy tuesday hoy es 30 ah bueno vete para brinca brinca para arriba y para arriba y se ve es el mismo el mismo día nomás sube para arriba no le hace que sea 28 o 30 o 17 o 15 no importa ya tienes que mirar la foto eh si estoy en la foto mira ya ese es tuesday ese es la todos aceleran tuesday si todo acelera es tuesday ok ok ahora dime a uno que diga a ver si dice hondipo en a que horas iglesia hondipo esa esta una a las 12.30 la otra a 12.30 a 12.30 no no le hace en una con una que de ahí es 12.30 a 12 es que hoy así es 2 no he cambiado 2 en otro calendario ok 12.30 a 12 ea ya empezó a todas a las 2 una porción alcanzamos de ahí nos podemos ir para allá ok thank you ya bien podemos quitar este video ahorita amigo ahi vieron todo el camino de la izquierda ahi te ponemos mas hay mas todo el camino